Separa el mar. Siempre encuentran la forma de reunirse. Ah, sí. Igual que nosotros, ¿cierto, maniatado? Ah, claro. Observa esta parte. Estas ballenas están a punto de ser liberadas. Los seguiré. Bienvenidos. Estamos aquí para firmar esta fusión de un maduro y barbado adulto representante del supermercado Miart Mart. Ahora recibamos a... ¡Pickle! ¡Muélvete ya! ¿Están todos listos? ¡Hora sí! Manteremos pinzas, ¿cierto? Prepárense para usar la parrilla. Están listos para mantener sus manos limpias, comer las cosas de lomo y muchas cosas más. ¡Pinzas! ¡Cocamos! ¡Un aplauso para mí! ¡Ah, sí! ¡Pickle! ¡Pickle! Espera. ¿A mí? Oye, siento haber sido tan torpe ayer. Si tener barba y mudarte a Hong Kong es lo que te hace feliz, tienes mi apoyo. Te extrañaré, amigo. Te traje una bolsa de sobras para el viaje. Oh, amigo, mal niño. Dad, no sé si voy a poder continuar con esto. Oye, Pickle. Necesito a un adulto barbado que represente a Miart Mart para firmar esta fusión. Y tú eres el único que puede hacerlo. ¡Eso es cierto! ¡Ey! Si él no quiere vender esas torpes pinzas, no tiene que hacerlo, Dad. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Tienes alguna idea de dónde viene Pinzas Hong Kong, Mani? Ah, ¿de Hong Kong? Sí, correcto. Excepto que Hong Kong no es un lugar. Es una máquina que puede convertir cualquier tipo de material en una pinza. ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es moderno! Muy moderno. Pero ningún minorista las vende. Demasiados accidentes en las pruebas. Pero gracias a la fusión con mi arma, habrá una máquina en cada casa y todo el mundo tendrá pinzas en las manos como yo. Eres un hombre enfermo, Dad. Jamás firmaré. Tal vez lo que necesitas es el incentivo adecuado. ¡Ah, no le hagas caso, Picle! ¿Qué pasa, Picle? Sé un adulto barbado y firma la fusión. Ok, firmaré, pero deja ir a mi amigo Maní. ¡Está bien, firme, hombre! ¡Al día que me luchan! Lo lamento. Tendrán que disculparme todos. ¿Por qué tardas tanto? ¡Qué asco! Alguien arrojó algo dentro de mí. ¿Qué fue lo que pasó con mi maravillosa barba? ¡Qué horror! ¡Qué barbilla tan ridícula tienes! No podemos ser vistos haciendo negocios con niños llorones. ¡Ve a casa a llorarle a tu mami! ¡Chul! ¡Chul! ¡Fuera! Me fascinó tanto la madura majestuosidad de mi barba que casi te reemplazó con un fenómeno con pies y manos de pinza, mi mejor amigo. Oye, amigo, está bien. Lo único que necesitabas era una buena rasurada. ¡Que comienza el festín! Y finalmente vivieron felices para siempre. ¡Squipiripapap! 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 ¿Y eso les gustó? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!